Nosotros a esta hora, 12 y 42 minutos, nos vamos en vivo y directo a la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y el ministro Néstor Luis Rebrón Torres tiene información interesante que compartir con todo el país. Ministro, lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todo el país. Es necesario informar a todos los venezolanos y venezolanas los hechos lamentables ocurridos el día de ayer por parte de la derecha terrorista, que una vez más ha enlutado a familias venezolanas en su espiral continuo de violencia, en lo que llamaron ayer el plantón nacional. Han causado actos vandálicos en varios estados del país el día de ayer. Vamos a ver rápidamente un video donde se evidencian todos los actos terroristas cometidos por esta derecha fascista llena de odio y de violencia que ha enlutado a familias venezolanas el día de ayer. Adelante el video. Gracias. ¿Cómo han dañado vehículos de servicio, ambulancia, derramado combustible, aceite en la autopista Francisco Fajardo? De manera inescrupulosa, vehículos incendiados que prestaban servicio al país. Es importante destacar que en el estado de Mérida, en el día de ayer en horas de la tarde, trabajadores de la gobernación se encontraban en la cercanía entre la residencia del viaducto y Cardenal Quintero. Y fueron recibidos con disparos desde uno de los edificios por parte de francotiradores. De manera premeditada, de manera planificada, para causar muerte y así culpar al gobierno nacional. Causándole la muerte, en el lugar de los hechos, al ciudadano Jesús Leonardo Zulbarán, de 41 años de edad, quien recibió herida de bala en el lado izquierdo del cuello. Y hoy, en horas de la madrugada, también falleció el ciudadano Luis Alberto Márquez, de 52 años, presentando herida por arma de fuego en la región occipital. También se encuentran heridos Daniel Alexander Infante Zambrano, de 25 años, herida por arma de fuego en la región occipital, que se encuentra en estado crítico. Yulesca Carolina Hernández Ortega, de 21 años de edad, presentando herida por arma de fuego en la región del tórax, se encuentra estable, y Daniel Escalona Dávila, de 31 años, herida por arma de fuego en la pierna izquierda. Se fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro. Es importante informar también que en el día de ayer, exactamente a las 11 y 50 horas de la noche, en el punto de control fijo, Mucurubá, del municipio de Barrangel, del estado de Mérida, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, incautaron tres fusiles, calibre 7.62, con 899 cartuchos, los cuales eran transportados en un vehículo, camión, y se encontraban ocultos entre el tablero y el motor del vehículo. Estos fusiles son de seriales devastados, calibre 7.62, y fueron detenidos dos personas, Wilmer Cabrera López, de 47 años, y yo, Andri González Rincón, de 21 años, así como también se están haciendo todas las investigaciones que sean necesarias para ver si guardan alguna relación con los hechos ocurridos el día de ayer en horas de la tarde. Anoche mismo enviamos una comisión especial de homicidios del 6CPC de Caracas para apoyar las investigaciones en el estado de Mérida y dar con los responsables. Igualmente en el estado de Barrina, queremos informar, en el sector El Paparo, Barriunión, en la calle principal, de la parroquia Barinita, municipio Bolívar, del estado de Barrina, en el día de ayer también, manifestación de unas 500 personas que se encontraban trancando la vía pública, se tornaron violentas, donde se escucharon varias detonaciones producidas por armas de fuego, resultando fallecido el ciudadano Renzo Jesús Rodríguez Roda, de 54 años de edad, por herida de armas en la región escapular izquierda, y resultaron heridos dos personas en ese mismo hecho, Neyber José Flores Sánchez, 18 años de edad, heridita de escortal derecha, y José Luis Sánchez López, de 34 años de edad, herido en la región del cuello del lado izquierdo. Igualmente en el estado de Barrina, en el municipio de Sucre, en Socopó, en la troncal 5, a la altura de la pasarela, también manifestantes violentos, hicieron disparo a una comisión de la policía del estado, Barrinas, hiriendo al oficial supervisor Luis Vladimir Oliveros Contreras, en una herida por armas de fuego en el Tora, que también se encuentra en estado crítico. Además de eso, fueron lesionados tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, con objetos contundentes, entre ellos el comandante del destacamento de seguridad urbana, teniente coronel Antonio Olivo Márquez, con una piedra en la cara. Se encuentra fuera de peligro. Igualmente, acá en la Gran Caracas, también en el día de ayer, se concentraron en el distribuidor Altamira y causaron graves destrozos a las instalaciones de la autopista, del distribuidor y, por supuesto, la quema de vehículos del Ministerio de Transporte. Esto cabe destacar, que esta comunicación que envía, que se envía al comandante de la Policía Municipal de Chacao, donde el alcalde Ramón Muchacho autoriza para que se lleve a cabo esa concentración llamado Plantón Nacional el 24 de abril. El alcalde Ramón Muchacho autoriza para que se hagan todos los destrozos que se hicieron el día de ayer, así que deberá asumir su responsabilidad como alcalde del municipio de Chacao de todos los destrozos que hicieron el día de ayer en el municipio de Chacao del estado Miranda. Aquí está la autorización dando permiso para que esta derecha terrorista cause destrozos. Igualmente, queremos informar que el día de ayer, en horas de la noche, grupos de delincuentes contratados por la derecha terrorista quisieron cometer actos vandálicos en la avenida San Martín, en la entrada del barrio El Guarataro, y fueron repelidos por las fuerzas del orden público. Sin embargo, el director de la Policía Municipal del Libertador, el comisario Robinson, Antonio Navarro, de 53 años, recibió una herida por arma de fuego en la pierna izquierda, de la altura de la ingle, fue sometido a una intervención quirúrgica el día de ayer, la misma noche de ayer, en la madrugada, y se encuentra estable en la unidad de cuidado intensivo bajo observación. Producto también de los disparos que hacían estas personas delincuentes contratados para cometer actos vandálicos por la derecha terrorista en el barrio El Guarataro. Igualmente queremos informar que el día de ayer se hizo un dispositivo especial en la parroquia El Valle con la finalidad de dar con el paradero de los delincuentes las bandas que fueron contratadas por la derecha terrorista para causar los actos vandálicos que ocurrieron en la parroquia El Valle hace algunos días, en donde se logró la detención de 14 sujetos, todos solicitados. Siete por homicidio, hurto, robo, drogas y uno de ellos el jefe de la banda de nombre Robert Enrique Villegas Delgado alias El Patica, jefe de la banda se enfrentó con las autoridades y lamentablemente falleció, se encontraba solicitado por cinco homicidios. Estas personas están siendo sometidas a interrogatorios en estos momentos para establecer las responsabilidades de aquellas personas que fueron, que utilizaron a estos delincuentes para cometer los actos vandálicos. Igualmente, se hizo un dispositivo especial en la parroquia La Vega. Allí se detuvieron 14 individuos que participaron de manera directa en los diferentes actos vandálicos cometidos en esa parroquia en días anteriores, incautándosele gran cantidad de material producto del saqueo que se hizo en la licorería en esa oportunidad. Nosotros queremos destacar que estamos ampliamente buscando a estos solicitados como parte de las personas que fueron contratadas por la derecha terrorista para cometer actos vandálicos en la parroquia El Valle. Y están siendo requeridos por todos los cuerpos de policía, además que forman parte de una peligrosa banda de secuestro, extorsión, drogas, homicidios y están siendo ampliamente buscados en todo el territorio nacional. Nosotros siguiendo las instrucciones de nuestro presidente de la república Nicolás Maduro Modos vamos a seguir garantizando la autoridad democrática la autoridad que nos da la constitución y las leyes de la república bolivariana de Venezuela para seguir garantizando la paz para seguir garantizando la convivencia solidaria pero también para seguir actuando en todas aquellas alteraciones violentas al orden público cumpliendo el artículo 55 de nuestra constitución que establece la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes y es por eso que nosotros vamos a seguir garantizando la todo lo que sea necesario para seguir garantizando la paz y la convivencia solidaria es por eso que desde acá nosotros vamos a seguir informando cualquier evento que se presente en estos días y seguir garantizando la paz en todo el territorio nacional nuestra victoria es y será siempre la paz muchas gracias y muy buenas tardes voy a daros vamos a seguir vamos a seguir